de la Defensoría del Televidente. Saludos amables televidentes de Telecafé. Este es Telecafé TV, el programa de la Defensoría del Televidente. Yo soy César Augusto Montes y estoy con ustedes para ver de una manera un poco diferente nuestra compañera, la televisión regional, la televisión que vemos, la que ustedes y nosotros tratamos de hacer mejor, más interesante, más justa, más entretenida, más nuestra. Pues bien, hoy, como siempre, tenemos un tema que consideramos relevante para todos, para el que ve televisión, para el que la hace, para el que la comenta e incluso para el que no la ve. Y decimos para el que no la ve porque muchas veces usted y yo hemos criticado a la televisión, a los periodistas, a los noticieros. Les acusamos de poco éticos, les acusamos a veces de descarados, también nos hemos quejado porque son espectacularistas, porque pueden ser amarillistas, pero curiosamente los vemos. A ver, me explico, mucha espectacularización, algunas exageraciones, probablemente algunas imágenes que a algunos no nos gustan, pero las seguimos viendo. No sé, allá hay un problema como de ética puede ser, pero la ética no es algo total, totalizador, que la tiene usted guardada y que el vecino no la tiene, que el criterio suyo sea igual al de todo el mundo. Seguramente no, eso no es así. Y un poco de eso vamos a hablar hoy, de más o menos en qué consiste en los problemas éticos de la televisión, en especial de los informativos, pero también de otro tipo de espacios, del entretenimiento, de la manera como presentamos los temas. Y le daremos un poco de miradas a algo que se llama el amarillismo, o algo que se llama el uso de las emociones, la espectacularización, de pronto aquello de la especie de pornomiseria, los problemas de los demás puestos en los medios, el porqué nos atraen, digamos, las imágenes que muestran cosas extremas, difíciles, crueles, o robos, o cosas casi de película. Bien, vamos a empezar preguntándole a ustedes, a sus vecinos, a sus amigos, a gente como uno que ve televisión, si le parece que en general nuestra televisión tiene problemas éticos o no, y como de qué casos, en qué situaciones, y ya seguiremos. ¿Qué es lo que se llama el amarillismo? Pues pienso yo que cuando sacan a las personas que están heridas o muy, no sé, lo hacen como, o sea, es como una publicidad más bien grotesca o no sé cómo decirlo. Es como amarillismo. No, la verdad no sé. No suelo ver precisamente mucho de estos canales informativos, precisamente porque a veces, muchas veces por el mismo amarillismo de los canales que presentan, buscan una audiencia, crear un drama, muchas veces generan información errónea, por las cuales se genera confusión entre la sociedad, y por eso mismo evito estar muy cerca de estos canales. Pues mostrando noticias sancionalistas que solo quieren que uno vaya y vea por mero morbo, que no informan, sino que lo que hacen es vender, vender y vender. Mucho tráfico de drogas y de accidentes en toda parte del país. Porque muchas veces reflejan lo que no es en realidad. Son muy poco educativas, no muestran lo que en realidad sería en pro para la sociedad, mostrando algo que nos hace hundir, nos vuelve ignorantes, nos vuelve más secos de mente, que nos lleva a una pobreza más que económica, mental. No, eso debían medirlo mucho más bien, porque hay muchos niños que todavía no tienen la capacidad de entender las cosas que se ven y se dicen en televisión. No sé, no es que vea mucha televisión, pues no me gusta por el mismo tema, porque hay mucho amarillismo. Pues no sé cómo lo presentarán, pero sí sé que ocultan la mayoría de cosas que pasan acá y todo eso. No sabría decir muy bien una respuesta, ya que yo tampoco veo mucha televisión. ¿Qué digamos? Muy horrible. ¿Por qué? Porque eso es para enseñarle a los niños, eso es pura violencia. Los televidentes en general piensan que la gente que maneja los canales y que maneja los informativos y los noticieros, pues tiene unos criterios de responsabilidad social, de ética periodística, de ética en los contenidos de los medios, de la relación medio-sociedad, pero hay quejas, hay situaciones, de vez en cuando nos llegan, hay opiniones que critican una noticia, una imagen, la manera sesgada y por ende no ética, en lo político, en lo social, en lo ideológico. Eso está bien, el televidente tiene derecho a discrepar, a proponer, a presionar y a hacer que la televisión hasta cierto punto sea más responsable. Sin embargo, a veces uno se queda pensando que entender lo que es la ética y entender la relatividad que puede tener ese término y ese concepto requiere pensarlo un poco más. Para hacer esto, nosotros quisimos consultar con un profesor que es experto en estos temas de la ética, la responsabilidad social y política y hablamos con él sobre varios de estos conceptos. ¿Qué se entiende por ética? ¿En qué casos uno podría decir que hay una ruptura a la ética y una falta de ética en los medios? ¿Y en qué sentido la sociedad en general tiene que ver los televidentes con la ética de los medios? Veamos esta conversación y ya continuamos con ustedes. Es muy importante hacer una diferenciación entre ética y moral. Dentro de la moral es muy importante diferenciar la práctica moral del criterio moral. Entonces, ¿qué sucede? En realidad, la moral la vive uno, la discusión sobre morales con un fundamento filosófico, histórico, ya es un discurso ético. Por lo tanto, lo dice Tugendath, en realidad no todos los pueblos tienen ética, todos los hombres y todos los pueblos tienen morales. Nosotros tenemos en muchas sociedades, podemos tener sociedades más gramaticalizadas, como las llama Humberto Eco, o más textualizadas. Entonces, cuando las sociedades son textualizadas, hay como referentes morales que sobre todo tienen que ver con casos de vida, con hechos. Y cuando está gramaticalizada, como en el derecho está estipulado. Entonces, hay sociedades que hacen estipulaciones o que hacen listados de lo que serían los mandamientos, de lo que serían los comportamientos, qué se debe hacer o qué no se debe hacer. Pienso que hay que tener muy claro como lo tolerable y lo intolerable. Y, inclusive, antes que hacer un decálogo exhaustivo, tener como unos principios generales que sean rectores y que pueda entenderlos cualquier persona. Entonces, como plantear lo que llama también Kant unos mínimos, o sea, tratar de llegar a un punto donde para la gente sea comprensible que es tolerable o que es intolerable. Que haya sí un límite y que haya una referencia muy clara, porque tampoco se trata de llegar a que todo es posible. No, sino que haya referentes. Pero, sobre todo, lo importante es las condiciones para que la gente sea incluida, para que la gente sea escuchada, para que la gente sea respetada. Eso es lo que yo pienso que podría plantearse como un planteamiento que fuera muy secular frente a una moral religiosa. Y que fuera no moralizante, pero que sí tuviera discusión sobre la ética. Yo creo que todos los medios y la educación, la pedagogía, lo que deben es crear condiciones y formar a la gente para que se comporte como adultos, como personas responsables y como personas imputables, no inimputables. Entonces, de acuerdo con esto, el problema es que nosotros tenemos un público muy variado, porque son personas que tienen diferentes condiciones de educación, diferentes condiciones sociales, diferentes condiciones económicas. Pero lo ideal es que los medios vayan preparando a la gente para que sea o el observador, o el escucha, o el interlocutor crítico, inteligente, que responda, que dude, que sea creativo, que también pueda como contrapreguntar y contrarresponder. Y precisamente con la posibilidad que hay ahora con los medios, con la interacción, con la emisión directa, habría miles de maneras para que hubiera canales de retroalimentación. Entonces, hay que preparar a la gente para que se comporte como adulta y para que participe, para que sea protagonista dentro de los medios, dentro de la televisión o de cualquier medio que sea. O sea, ya como se trata de un medio público y como se trata de una región, me parece muy importante también tener toda una preparación hacia lo público y lo legal y la discusión sobre la ley. Entonces, tendría que haber una claridad antes que referirse a la moral, hablar de las condiciones constitucionales, de legalidad y las condiciones de democracia. Dejemos claro, y me parece a mí que es una de las lecciones de la conversación con este experto, que si bien por ética casi todos entendemos más o menos lo mismo, no existe un solo criterio moral o ético para hacer decisiones sobre la vida diaria de uno, para tomar decisiones sobre qué debería yo hacer o no, o para que un director, un realizador, un periodista también, digamos, decidan hasta dónde van con un tema, hasta dónde lo enfocan, qué punto de vista defienden o no. Ese es uno de los problemas que tenemos, que la ética es hasta cierto punto relativa. No es que todo valga, ni mucho menos, pero sí es cierto que eso que llamamos criterios morales y ética en los medios, se relaciona mucho con las creencias, con la cultura de una sociedad, de una región, las costumbres, decíamos, por ejemplo, de la costa atlántica, las del centro del país, de Bogotá, las de Nariño y las nuestras y las de los antioqueños, no son las mismas. Y eso le agrega unos ingredientes de diversidad y de, digamos así, relativismo. Pero, en general, hay unos principios, hay unas tendencias que casi todo el mundo acepta que son más o menos éticas. No solo la ideología política, no solo las creencias y los valores, las actitudes se juegan en la ética, sino también los momentos, las situaciones. A usted y a mí nos ha sucedido. Cosas que uno hace en un lugar o ante ciertas personas, probablemente no las hubiera hecho o las haría diferente cuando está solo, cuando está fuera de la casa, cuando está dentro de su casa. De manera que las costumbres, los comportamientos, también tienen que ver con situaciones específicas, con la oportunidad e, infortunadamente, con algo que los colombianos manejamos mucho, que es eso de si me dan papaya. Ojo, a los medios también, cuando uno los acusa de eso, de si me dan papaya, puede ser que lo que estén usando es ese concepto de que si a la gente le gusta, yo se lo muestro. Por ejemplo, en televisión, si la audiencia prefiere, busca, sintoniza ciertos contenidos, tengan ustedes la seguridad de que los medios, los informativos, las programadoras, los canales, van a poner esos contenidos. Y ahí, recuerden, hay uno de los problemas. Hasta dónde llega la responsabilidad del medio, del periodista, del realizador, del director, y dónde empieza la responsabilidad suya, la mía, en mi casa, en la escogencia que hago de los canales, en la manera como con mi familia o con mis hijos decido qué veo o qué no veo. Decíamos también que este tema se nos relaciona inevitablemente con el otro, que es el amarillismo, el sensacionalismo, la exageración de un tipo de situaciones, de un tipo de problemáticas, un tipo de noticias, que sabemos son atractivas, son visualmente gratificantes o son impactantes. Y allí es cuando empieza a aparecer otra vez el juego de audiencia, usted que nos ve, el realizador, director, presentador, cuando dicen, mostremos estas imágenes, que a la mayoría le van a parecer atractivas. Entonces, aparecen allí también elementos como el atención, última hora, noticia en desarrollo, espectacular, único, o como dice un humorista colombiano, alerta, ¿no? Algo grave pasa. No siempre es algo grave y no siempre es algo importante. Bien, para hablar de este tema, hemos querido invitar a otra conversación, a otro profesor cuya experticia está muy centrada en estas relaciones entre los medios y la sociedad, entre la representación que los medios hacen de la realidad y la manera como nos comportamos, en lo social y en lo sociopolítico. Veamos las respuestas que nos dio a este tema del amarillismo, perdón, del sensacionalismo en los medios, y ya volveremos con este mismo tema. El amarillismo es un término periodístico, es un término como se conoce a un tipo de periodismo, ese término surgió a finales del siglo XIX y hacía referencia a la prensa que es de carácter escandaloso. Esa acepción se dio porque se publicaba un periódico que tenía muchas noticias que llamaríamos hoy escandalosas y al mismo tiempo en ese periódico se salía, se publicaba una tira cómica en donde aparecía un personaje que era un fantasma, un niño fantasma vestido de amarillo, con una capa amarilla. Entonces, ese tipo de periódicos se les conoce como amarillismos y hace referencia sobre todo al periodismo de carácter escandaloso con la intención de vender. En esa época los periódicos dejaron de ser ideológicos y pasaron a ser empresas comerciales y sobrevivían ya no con el apoyo de quienes apoyaban unas ideas, sino más bien como fruto de las ventas que tenían en la calle. Y para ser vendidos empezaron a ser un tipo de periodismo que se conoce hoy en día como amarillista y es, he dicho varias veces, un periodismo que busca que la gente lo compre, llamar la atención y muchas veces en ese afán no tiene ninguna consideración de carácter ético, por ejemplo. Porque no debemos olvidar que la mayoría de las empresas periodísticas en las sociedades como en la que vivimos acá en Colombia son empresas de carácter privado que tienen que sobrevivir porque son un negocio. Y para poder sobrevivir, para poder venderse, muchas veces acuden a este tipo de estrategias para que la gente los compre. El amarillismo en televisión se presenta de muchas maneras. Hay que tener en consideración que la televisión además es un formato, eso lo han estudiado muchísimas personas, que favorece el entretenimiento, que es una de las funciones de los medios de comunicación. Y en el entretenimiento, puesto que se trata de pasarla bien y de llamar la atención, el amarillismo tiene un campo en donde florece con mucha frecuencia. ¿Cómo se presenta? Inundando de imágenes violentas, inundando de imágenes que llaman a lo que llamaríamos las pasiones bajas de los humanos. Y ese tipo de presentaciones, ese tipo de imágenes, ese tipo de programas o los programas cargados con ese tipo de imágenes que tienen esos contenidos, con mucha frecuencia se encuentra en los medios de comunicación tipo la televisión, más que en otras plataformas. Siempre hay un dilema y es cómo logramos atraer la atención de las personas con temas que no caigan en el amarillismo o con asuntos que en la presentación no se caiga en el amarillismo. Entonces yo creo que hay aquí dos cosas. Por parte del medio de comunicación debería tratar de que los temas que llamamos de interés público se presenten como si fueran de interés general. Un tema de interés general es un tema que a lo mejor llama la atención de todas las personas pero no cambia la vida de las personas. Son los temas tipo chismo o reo. Un tema de interés público es un tema que a lo mejor no interesa a muchas personas, no llama la atención de muchas personas, pero puede cambiar la vida de las personas. Uno de los trabajos del periodismo, y esto sería desde la parte de los medios, es precisamente cómo volver temas de interés público atractivos, es decir, temas de interés general. Pero existe también otra cosa muy importante que tiene que ver con la participación o con el compromiso de la audiencia. La audiencia, y más en el tiempo en el que estamos, la audiencia no puede ser pasiva, es activa. Y solamente en la medida en que, por ejemplo, exija ciertos contenidos y también se forme acerca de los contenidos que debe recibir, solamente en esa medida creo que se podrá llegar a ese punto de equilibrio o punto medio en el cual los temas de carácter público se vuelven también interesantes. Y ahí es en donde juega un papel primordial los canales que conocemos como canales públicos. Cuando se hace selección de noticias, cuando se hacen titulares, cuando se decide qué imágenes mostrar, cómo editarlas, en qué orden, qué detalles mostrar, lo que está haciendo el director, el periodista, el editor, todos los que participan en la composición de un informativo o de un espacio de magazine o de entretenimiento, son decisiones sobre, ¿les gustará a la gente? Son decisiones sobre atractivo, son decisiones sobre gusto. Y ahí, insistimos, vienen a aparecer ustedes nuevamente. No hay televisión que no se haga para una audiencia. Entonces, cuando acusamos de amarillismo a un informativo en televisión, como sucede también en los periódicos, hasta cierto punto estamos diciendo, él lo hace y lo hace de una manera que a mí me parece inadecuada, espectacularista, aprovechada del dolor ajeno, por ejemplo, o mostrar pedazos de personas que fueron asesinadas, qué sé yo, eso está bien que lo critique usted si no está de acuerdo, pero si usted lo ve, finalmente lo está validando. Es decir, ahí empieza a aparecer una dinámica, una interacción entre el que hace la noticia y el que la ve, entre la televisión y los televidentes. De eso se trata, no hay televisión sin televidentes. En el caso del amarillismo, en el caso del sensacionalismo, en el caso de las decisiones sobre si se muestra esto o aquello, juega mucho el gusto o lo que yo suponga que le gusta a ustedes. De eso se trata un programa, buscar que alguien lo vea y que a alguien le guste. Vamos a volver con los televidentes, otra mirada a otros puntos de vista, y en este caso específicamente, qué escenas recuerdan que les habían parecido malas, malucas, amarillistas, impactantes, sin necesidad. Veamos algunos ejemplos de las quejas, de los comentarios que nos hacen los televidentes en nuestra región. Yo no veo muy poco. La verdad, las oportunidades que he tenido, que lo he visto, pues la verdad no lo veo mucho, pero no. Pues la verdad, no. Las veces que lo he visto, no. En algunos casos se puede ver que efectivamente sí muestra como buscando más bien la atracción de la audiencia antes de la información. Nunca lo he visto. No, 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 no. Es muy informativo. Bastante informativo, no, no, no. La verdad, no veo televisión, porque creo que eso idiotiza a la gente. Poco más bien. Lo que se representa mucho es en los canales nacionales, y en fin, porque en realidad se presta para eso, porque todo el país está al pie de ellos. Pero afortunadamente, pues Telecafé no tiene tanta violencia. Tal vez, pero pues he visto que sí muestran bastantes cosas que sí pasan realmente, lo que necesita informarse el país, políticos, todo eso. No veo Telecafé, no veo televisión, no veo Telecafé. Es que yo no lo veo casi. Bien, amables televidentes, hoy hemos querido en Telecafé TV dar una mirada que sabemos no es completa a la ética, a cómo la ética se la juega, se le ve, se le nota a nuestra televisión, a ciertos errores, relatividades en cuanto al concepto de moral y de ética. Descubrimos o insistimos en un concepto que es, no hay televisión ética si no hay televidentes éticos. No hay televisión que tenga una responsabilidad social clara si de todas maneras las audiencias no le ayudan, no la empujan, no la controlan, no la castigan, podría ser también. De eso hemos hablado hoy. Y también hablamos de una manifestación que tiene que ver con las faltas éticas que es el amarillismo, la exageración, la espectacularización de las situaciones. Un poco sacar provecho, valerse, burlarse o divertirse o recrearse con el dolor ajeno, con las dificultades, con las cosas visualmente gráficas que pueden ofender a la gente o que si no la ofenden pueden ser crueles, innecesarias de mostrar. Y ahí viene el problema de los criterios de quien hace el programa y los criterios de quien lo ve. Insistimos, no hay una sola ética, no hay un solo criterio para hacer un programa, no hay una sola manera de mostrar una realidad, pero sí hay muchas audiencias que nos tienen que ayudar a nosotros a decidir hasta dónde nos metemos, qué tipo de contenidos mostramos, cómo los mostramos. Y en eso queremos rematar. Ustedes son la razón de ser de un programa, ustedes son los televidentes, ustedes tienen el control en los dos sentidos, el control remoto, pero también el control de contenidos, no solo en las decisiones de si sus familias, si ustedes mismos ven algo, sino también en hacer expresa, queja, duda, debate, discusión, hacer saber la molestia, la insatisfacción sobre ciertos contenidos o ciertos puntos de vista. Nunca tendremos una opinión unívoca, nunca tendremos a todo el mundo viendo el mismo programa y opinando lo mismo, pero nuestro objetivo es destacar hasta dónde llega el medio y dónde empiezan ustedes como televidentes. Eso es todo por hoy. Sin embargo, en otro espacio, en siguientes programas, vamos a tratar más acerca de estos temas que tienen que ver con la interacción audiencia-medio, audiencia-contenidos, audiencia-realizadores, audiencia-periodistas. Igualmente, en otro programa, insistiremos en tocar esto de si consumimos lo que nos dan por televisión o si la televisión nos da lo que nosotros pedimos, hasta dónde eso está bien o no. Muchas gracias por estar con nosotros. En ocho días tendremos otra vez Telecafé TV con la Defensoría del Televidente. Muy amables y buena noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!